Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, la semana pasada tuvimos a MDJ y pedazo de entrevista así que no te olvides de suscribirte al canal y la de hoy promete, más que nada por lo que está costando pero si sale va a ser cojonudo, así que buenas tardes Izan, ¿qué tal? Buenas tardes, por tercera vez, un placer y a ver si estás la buena, gracias por invitarme Rodrigo Un placer, Izan y yo ya nos conocemos de las tres veces que ha fallado la entrevista y vamos a reproducir todo de la mejor manera posible para que quede bien, ¿vale? O sea que ante toda naturalidad, bueno Izan, yo ya lo sé, pero la audiencia tiene que saber de dónde viene Izan y sobre todo dónde va y como digo yo, seguro que con lo joven que eres te queda mucho camino por recorrer pero sí que me interesa saber un poco en las entrevistas de dónde viene la persona, más en lo personal y cómo llega a dónde está, ¿vale? Vale, bueno pues yo, mira, empieza todo cuando, yo para empezar nunca quise dedicarme a la comunicación no es que lo rechazara, simplemente que no lo tenía en mente y yo quería estar en las Fuerzas Armadas, es lo que siempre me llamó, quería estudiar entrar en suboficiales, forjarme ahí y tal, de repente llego al Ministerio de Defensa con mi padre y me dicen que mi bachillerato no es apto, cuando estaba en segundo más o menos, ¿no? que ya es el momento antes de la selectividad y ahí barajó la posibilidad de hacer algo que siempre me gustó, que es comunicar y nada, empecé a especializarme un poco en el tema, tal, decir oye, me gusta leer esto, tal, una cosa me llevó a la otra y cuando llegó la selectividad hice las asignaturas que me llevaban directamente a la carrera y empecé en la Rey Juan Carlos de Madrid e hice mis primeros pinitos, como hace todo el mundo, pues escribiendo empiezas un poco gratis, luego pasas a tal, te delegan más cosas y di el salto cuando empecé a estar en fotografía y vídeo empecé a trabajar con artistas para alguna compañía a hacer mis proyectos, porque de hecho lo sigo haciendo, ya te contaré y luego dije, ¿por qué no dedicar este tiempo y esta energía a hacer un proyecto imperecedero para mí? o sea, hacer algo que en el producto sea yo y no trabajar para otra gente y así empezó TikTok pues hace 5 semanas, como quien dice joder, yo te conocí por ahí y dije, ostras, que guapo todo el contenido que tienes porque me gusta mucho ese contenido y ya sea viral o no, me mola que seas tan sin tapujos o sea, como soy yo un poquito también, ¿vale? y claro, lo que pasa es que sí que me interesa saber porque he visto algo ahí por ahí que dices y tal el tema educación sí que me interesa mucho porque yo he sido maestro y creo que la educación en España falla ojo, no voy a mentir, no es que sepa mucho de educación de otros países sí que tengo referencia a la de Finlandia, ¿vale? o la de Suecia, ¿vale? pero en España, la universidad, ¿qué opinas tú? un poco cuenta tu versión más que nada porque la has estado viviendo hasta hace nada vale, yo, mira, creo que la educación en España no es un fracaso hasta que no llega a grados y posgrados o sea, yo creo le duele a quien le duela que en España la primaria se enseña bien, la ESO se enseña bien la selectividad es útil y le pregunto a quien le preguntes de mi edad, por mucho que se quejen y que lloriquen cuando están en el instituto todos están orgullosos de distinguir dónde están los países, dónde están las capitales de tener ciertos conocimientos y de hecho mucha gente que deja de estudiar a los dos años se arrepiente y dice joder, la acabé entonces creo que es eficiente ¿qué ocurre? que cuando llegas a la universidad y te metes en una carrera que funciona por créditos se trata igual a un artista, a un ingeniero y eso es un problema radical en el estilo de raíz que es insolventable porque examinar con teoría una carrera, por ejemplo, creativa periodismo tiene mucho margen creativo periodismo tiene, o sea, hay mil formas de redactar y nadie sabe cuál es la efectiva igual hay alguien que, hay gente en periódicos que a día de hoy no sabe utilizar un punto y coma y son periódicos que lideran España y tienen que tener un jefe editorial o un jefe de redacción que les modele un poco lo que hace entonces, pues no sé yo creo que en ese sentido en mi caso falló a los dos años me desengañé con la carrera al tercero ya cuando empecé tercero me fui de bueno, hice a mitad de tercero de carrera me fui y vine a Londres y sí que es cierto que aquí es totalmente distinto también es verdad porque cuando la educación pertenece al sector privado hay una forma de competencia muy distinta no digo que sea mejor ni peor pero sí que es verdad que se busca tener al alumnado contento y como no se puede en términos legales regalar un curso pues no queda otra que hacer bien el trabajo o sea, por mucho que la gente piense no, es que si es privado tienes que te regalan las notas para que luego tu colegio esté bien posicionado no siempre no siempre obviamente pero creo que a nivel universitario hablamos de que hay gente en clase que comparte cursos de tu edad y de la mía yo conocí el padre de un amigo mío de la universidad en España estaba estudiando en la misma facultad que su hijo estaba haciendo fisioterapia entonces en ese sentido no es como tener a los niños contentos es como que sí que creo que se ofrece una calidad un temario práctico prácticas cada año sobre todo y no una al final que creo que es mejor y ahora en breve pues lo que me preguntabas del futuro me voy a Dinamarca en cosa de dos meses a probar allí graduarme allí y a ver dónde me lleva luego ah y vas a tener base allí en Dinamarca sí vale vale aparte como allí es el idioma oficial es el inglés y aparte ahí tienen programas de Erasmus y tal un estudiante internacional pues tiene bastante tiene mucho flujo de salidas y bueno está bien y ya voy con ruedo claro no, sí a ver un hermano mi hermano mi hermano pequeño se fue a Suecia y luego ya nunca más volvió o sea que ya lo perdimos lo perdimos o sea que ¿el qué? ya que yo que estuve en Noruega pero nunca en Suecia me gustaría ir sí está 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 muy guapo está muy guapo y bueno claro ha sido muy ha sido muy light ahora con el tema de universidad porque yo te he leído por ahí que decías que tema apuntes y demás de hecho te voy a contar una anécdota que me pasó en mí en la universidad bueno dos de hecho una psicología de la educación en INEF con Benilde Vázquez mega maestra educación psicología referente total examen apruebo seis y pico voy allí y no aparezco en las actas Benilde ¿qué ha pasado? tal no sé qué toma tu examen tal no sé qué vale me voy y no me había matriculado yendo a clase y no me había matriculado en la asignatura y yo digo madre mía pues le jodió tanto le jodió tanto que no me aprobó nunca más no me aprobó nunca no me aprobó nunca más porque yo digo Benilde y decía no has suspendido yo me cago en la leche y luego psicología del deporte dije paso de estar escuchando esto que está en los apuntes no voy suspenso ¿por qué? por no ir a clase yo dije pero ¿por qué tengo que ir a clase si he aprobado el examen? ya pero es que tienes que venir un niño porque si tú mismo dijiste que tal ya pero tal y yo dije pero ¿esto qué es? ya ya es que es todo tan ambiguo y hay un trato tan poco personal porque hay tanta gente en carreras universitarias que somos números es como es que lleva un parche o un número entonces te pones a ciertas cosas que no pero es lo que hay ¿qué vas a hacer? ¿sabes? claro pero yo que sé es que bueno si te vas a Dinamarca seguro que va a ser súper práctico y demás y ahí yo creo que España se está empezando a se está empezando a fomentar mucho más el FP que una carrera universitaria pero yo estoy de acuerdo es que estoy de acuerdo porque es que una carrera universitaria y particularmente te hablo de periodismo es una carrera que se puede solventar en dos años o sea es una carrera que si los créditos los unificaran de forma práctica en dos años podría ser terminado periodismo o comunicación audiovisual yo estoy en el doble grado creo eso y estoy de acuerdo aquí por ejemplo un degree que no es un baccalaur en Londres digo un degree que son dos años tú escuchas formación profesional en España y tiene una redundancia negativa no le digas a la universidad le preguntas y a tu padre si le dices papá FP no carrera te va a decir carrera es como por inercia pues aquí no en Dinamarca tampoco y creo que en España la gente se está empezando a dar cuenta de que una persona que por ejemplo te hablo de lo mío que es de lo que sé que acabó periodismo puede tener menos formación que alguien que hizo un grado perdón una FP de videografía de dirección de cine de camaradería de mil cosas entonces pues estoy de acuerdo en eso claro y es una lástima pero bueno hombre a ver una cosa de hecho tú en cuanto has podido y has tenido la oportunidad te vas a ir a Londres y te vas a ir a Dinamarca no sigues en España porque no ves salidas y demás y yo sí que a mí me hubiera encantado hacer periodismo y me gustaba mucho y me hubiera gustado el rollo en plan película periodista de investigación o periodista de guerra muy Arturo Pérez Reverte y demás o Sistiaga y demás pero luego te das cuenta tío que no sé si lo estés en la carrera que las noticias están compradas yo creo te digo te digo un secreto yo en por qué o sea qué relación cuál es la única el único cabo que ata periodismo con las fuerzas armadas el periodismo de guerra ahí es donde ahí es donde quería entrar yo precisamente a ver no por Sistiaga no por Pablo Van Pliega el secuestrado Reverte era icono ¿qué ocurre? que es tan innecesario o sea antes sí pero mira tú antes bueno que tú lo sabrás porque eres más mayor que yo antes para cubrir una noticia una guerra en Bosnia para cubrir un conflicto en Trípoli tenías que mandar para ahí una furgoneta de televisión española o un avión con responsables pagarles tal luego esas cintas se mandaban a España se metían dos días después por una ley del silencio tal ahora cualquier atentado cualquier cosa que ocurra con un smartphone al minuto tienes cuatro vídeos desde cada ángulo y no es que tengas una entrevista con los afectados es que te lo cuentan ellos por Twitter claro entonces la información de guerra es tan innecesaria como por ejemplo el monopolio del entretenimiento siempre lo tuvo el periodismo sálvame programas con cierto tono tertulia tal ahora con las redes sociales quiero decir cada ser humano hace el propio entretenimiento un algoritmo lo organiza y una plataforma lo distribuye ¿dónde está el periodismo? ¿dónde está antes la 2? la 2 antes emitía para niños para adolescentes para abuelos y para quien sea ¿me entiendes? es como los anuncios antes todo el mundo se tenía que tragar un anuncio de Gillette ahora a los niños se le enseñan anuncios de ropa a las madres anuncios de tratamientos menopáusicos a los abuelos y todo el mundo tiene algo personalizado para él entonces el periodismo como el cuarto poder el cuarto poder democrático ya no es nada ¿sabes? claro pero eso está guay ese periodismo existe pero también existe el periodismo yo creo que un poco de la vieja escuela porque yo por ejemplo si a mí ahora llega alguien y saca un libro de la guerra de Ucrania o de la guerra de tal con fotos guapas y demás y tal prefiero eso que no alguien que ha grabado un vídeo no sé qué que haya hablado con esas personas que haya tenido tal y es como la inteligencia artificial que ahora hay tanto y demás va a estar la inteligencia artificial que en el momento que las herramientas las dominemos nos van a ayudar un montón porque para eso están pero el toque manual el el sarcasmo la ironía eso de momento no entonces es una cosa que yo creo que hay que valorarla que sí que está muerto vale pero que sí pero supongo que yo creo que sí se puede hacer periodismo de puta madre con un smartphone sí se puede se puede a ver al final acaba siendo como quien dice el poeta favorito de tu calle o sea no te conocen ni en tu casa yo ahora te pregunto por un periodista digno que no sea de los que hayan salido en televisión y es muy difícil encontrarlos yo mira Nacho Carreta parece de los mejores reporteros reporteros escritos es el de Fariña de este país de los mejores no le conocen nadie nadie porque no es un tío que se venda a televisiones porque no es un tío que haga algo vendible como hago yo que te suelte un vídeo short tal hablando de drogas es alguien que dice te doy las fuentes te doy el desarrollo te doy una opinión después de 10 años viviendo en Líbano o lo que sea me lo acabo de inventar pero eso no al final no tiene el monopolio de nada a no ser que seas un major un periódico grande el mundo o el país que yo también lo consumo consumo gente seria pero quiero decir que la tendencia a medio plazo es que eso desaparezca poco a poco claro cada vez van avanzando la manera de entretener y sobre todo de informar se ve cada vez más y bueno hablando de que has soltado y lo de Fariña y droga y tal hiciste un trabajo para lo de tuviste el primer cátedra por el tema de las drogas y por qué te dio por tema drogas y decir ostras me flipa este tema o lo veo necesario en mi edad como por qué te lo plantaste así vale el premio me lo dieron es un premio universitario así por por contextualizar catedras de catedrático un premio de de facultad y fue por un ensayo que me compró público diario público es un mediado nacional aquí que ahora no tienen versión física la tenían antes y es el de lo diré ah nuestro derecho a las drogas se llama se llama el ensayo el el nuestro entre paréntesis bueno fue una movida editorial que no me lo querían dar porque alguien tocó el título pero al final salió para adelante y el ensayo nació y bueno de ahí vino mi mi interés por las drogas de que tío me pareció siempre un tema tan importante de hecho desde antes de conocer a Escotado algo como tan ignorado o sea quiero decir le dedicamos tiempo a chorradas que no van a ningún sitio como videojuegos como ver un partido de baloncesto y unas sustancias presentes en la naturaleza que son capaces de alterar la conciencia alterar literalmente o sea que nosotros somos corrientes eléctricas por la sinapsis y sustancias químicas que erictan las emociones o sea cortisol estrés dopamina placer endorfina tal y dije algo que cambia el mundo y nadie le presta atención y que yo está estigmatizado como si fuera empecé a leer conocí a Escotado a Juan Ramón Rayo a Dani Lacalle y ahí salió todo lo demás vale 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 claro y flipaste ¿no? de decir ostras es otro mundo ¿no? nunca mejor dicho es como este vi un anuncio hace mucho del corte inglés creo que era no sé qué era que había una persona mirando un árbol y luego al lado en la marquesina había una persona con una lupa pero era la persona que había estudiado biología y era una lupa que él no veía el árbol él veía las hojas veía la calidad de la madera veía tal con las drogas es igual y como con todos los temas lo percibes dices una chorrada de yonkis y cuando te pones a estudiarlo hay una una mística hay tablo de medicina tablo de ocio tablo de rituales religión el cuarto milagro de Jesús o el tercero me acuerdo según la biblia fue convertir el agua en vino vale es que y eso fue y eso fue eso fue eso fue porque iban todo drogas o eso fue porque he hecho alguna sustancia no no eso es porque es porque el alcohol es una droga el alcohol es una droga y es de las primeras drogas desde que se bueno se se fermentaba en África hace no mucho tiempo salieron brebajes es que es un tema muy complicado tío muy muy denso muy denso bueno venga como buen periodista no es un resumen o sea un resumen mira no lo consiguió escotado con la historia general de las drogas que hace cuarenta mil años con los psiconautos americanos y acaba con la heroína en los ochenta como para hacértelo yo no le puedo hacer justicia así yo básicamente creo que todo tendría que formar parte de un mercado legal y creo que en resumen y te lo resumo ya para dejarte seguir el guión creo que no hay guión no hay cuchara como en Matrix yo creo que la prohibición de una sustancia la estigmatiza y empeora su consumo ese peor consumo deriva en muertes y luego se culpa de esas muertes a la droga o sea al paso anterior pero no al primer paso de todos que fue prohibir y estigmatizar esa droga en resumen es eso a ver yo creo que por lo que estás diciendo y a lo mejor puede ser que lo importante en todo es educar en lo que sea claro pero es educar y claro como estábamos diciendo antes que el tema de la educación a veces falla pues es una rueda que va creciendo y va creciendo y demás pero bueno es un tema muy interesante porque lo tratas ahí en los videotiptoos sobre todo ese tema y luego la religión de la religión no he visto ningún video tuyo tal que te mole la religión porque te gusta la religión cristiana o las religiones las religiones en general como la necesidad de dios para poder estar vivo y si no tiene mira hace poco vi una entrevista de Juan Soto y Vars que por cierto me sigue en twitter el hombre salió en el podcast de Jordi Wild ¿sabes quién es? sí sí claro vale pues salió en el podcast de Jordi y dijo la gente necesita un dios para vivir ¿qué pasa? que con Nietzsche con demás le pegaron un tiro a dios pero el trono sigue estando ahí entonces lo ocupan identitarismos lo ocupa soy negro lo ocupa soy fascista o soy de izquierdas o soy futbolista pero todo el mundo necesita algo que guíe su vida y bueno por eso me interesa y tengo un artículo que se llama entre el juicio y el prejuicio sí entre el juicio y el prejuicio salió nueva tribuna que va del hablo del destino hablo de de todo bueno conceptos físicos que pasaron a ser religiosos y demás Caje yo por ejemplo en el colegio cuando se estudia la religión yo creo que es un error porque no se debe a estudiar las religiones se estudia las religiones y el estudio de las religiones para darte el abanico de todas las que hay porque el budismo es súper interesante el cristianismo es súper interesante mi padre le encanta el cristianismo y él estudia la figura de Jesús porque dice que es la figura más desconocida de la historia dice es un tío que sabemos todo desde que nació y de repente 33 años y esos 33 años ¿qué coño hizo Jesús? nadie lo sabe nadie lo sabe claro y de todo el mundo así Belén lo que tú quieras y de repente 33 y esos 32 ¿qué estaba haciendo Jesús? es súper interesante de saber dónde te metiste ¿no? y todos todos claro claro son temas súper interesantes pero que la gente yo creo que la gente no se pone a pensar es verdad y este como el arca de la alianza dicen que está en Etiopía que son los guardianes del arca de la alianza y que la tienen escondidas ellos y que no la van a soltar en la vida eso es lo del dorado ¿sabes lo que es el dorado? es el Perú pues ya lo vas a saber entonces bueno pero mira hablando de África que te solta esto contaste tú que flipaste ahí en África y estuviste en el Sáhara ¿no? ¿solo estuviste en el Sáhara o todo África? o sea perdón todo Marrocos ojalá estuviera estuve en en Argelia estuve en en Merzúa lo hablamos fuera de cámara y estuve en Marrakech y estuve dos días en Ebenjadú donde sí en Ebenjadú vale estuve 10 días en total vale y que te que te háblame un poco de la experiencia ahí en Marrocos ¿qué te pareció? ahí cuéntame porque así como yo lo he contado a veces que yo estuve viviendo tres años ahí de maestro allí estuve viviendo en Tanger y luego y luego otros dos en Larache que es un pueblo que está al lado de 80 kilómetros que todas las anchoas que os coméis del Mercadona ahí y visite todo Marrocos no sé qué decirte depende de en qué sentido en general dices no la mentalidad lo que hablas un poco en los vídeos y más porque eso me mola ver eso porque a ver nosotros viviendo ahí decíamos que esta gente en el momento que quisiera África en el momento que dijera ahora conquistaba el mundo vi una brecha muy una brecha sociológica que es decir muy grande entre la gente del norte de África bueno norte por encima de la Norte Sur sí Árabes y luego en cuanto vas a Merzuga un poco más abajo y hay gente que sube a Merzuga de arriba y que te juntas con gente que tal vez es más de África Central la diferencia de mentalidad que hay y de poderío físico y de picardía y de quiero decir los árabes yo de Marruecos en concreto pienso que es una ciudad que podría ser mucho más de lo que es pero también la gente son gente que está hecha para otra cosa tú aquí a una persona le quitas el internet y bueno de mi edad quiero decir y le costaría vivir o le quitas ciertas comodidades pero allí el ocio de la gente que tú lo habrás visto es salir a la calle a sentarse a las 3 de la tarde a pasear a pasear a pasear cuando ven algo de sombra se tiran en el suelo tal cinco veces al día rezan ahí y es como otro modo de vida tío y otro modo de los códigos éticos son muy distintos el trato a la mujer es muy distinto la religión es un pilar digamos que están en lo que estaba España hace cuánto 30 años aunque no crees no hablas femas tú allí te cagas en el rey y si no te corres esa policía lo hace la gente no, no, no te meten en la o sea, bueno tú en ramadán tú en ramadán comes un bocadillo en la calle y vas a la cárcel siendo musulmán siendo musulmán a que identifiquen a tomar por culo sí, sí claro, claro pero bueno pero yo estaba en Marruecos ahí Marruecos juega con una doble moral tienen doble moral para todo ¿vale? entonces te encuentras cosas muy curiosas como que bueno no sé si decir va a parecer que me estás entrevistando tú a mí y demás por todo lo que sé de allí pero Marruecos por ejemplo el costo es ilegal pero tú vas por la carretera por las carreteras y ves los campos enteros y dices no, no pero esto es ilegal pero está allí la homosexualidad está penada y allí es bastante común ¿vale? allí te voy a allí te voy a decir un dicho te voy a decir un dicho que dicen allí que ellos o sea muchas veces entre ellos cuando lo hacen y demás ellos consideran que el que da no es gay es que cubre una necesidad sexual pero no es gay cubre una necesidad sexual eso es como el de en dos días yo dejo los porros o sea yo no lo dejo porque no quiero es el mismo autoengaño ¿sabes? pero lo dicen el alcohol está prohibido y Tanger es una ciudad que tiene no sé cuántas licencias tienen los bares de alcohol para poder beber y demás entonces claro juegan una doble moral por un lado y tal pero sí son muy religiosos el rey el rey es la figura de profeta tal y demás está todo muy regulado pero la mentalidad son todos son vendedores o sea yo estaba yo estaba en Benjadú y luego he ido al desierto y íbamos con un chaval que era bere bere que tiene una facilidad para los idiomas espectacular y el tío sabía 14 idiomas y no había salido del desierto mojaca puede ser moja no no era un chaval no me acuerdo en Marruecos tiras una piedra y dices mojame y se dan la vuelta 50 no no en concreto hay un chaval que yo conozco que tiene mucha facilidad para los idiomas que dice que tiene una novia de España que va con él que te lleva es que igual es el mismo es que no me extrañaría que fuera su trabajo estar de guía por allí igual hace cuánto fuiste tú hace en el 2018 2017 seguro pues seguro bueno pero era flipante porque estabas ahí estaba hablando con un italiano de repente se ponía a hablar en francés de repente en inglés conmigo en castellano que hablaba mejor que yo y decías tú tío dice no de aquí de hablar de los turistas no sé cuántos pero porque los bereberes tienen mucha facilidad para aprender el idioma porque dicen que ya de por si dicen que el árabe es el alfabeto cero si sabes árabe dominas cualquier idioma entonces tienen mucha facilidad wow entonces claro muy interesante todo eso y demás pero más mental la mentalidad y Argelia por ejemplo cruzaste y te moló o que la viste igual diferente no llega a cruzar estuve en un desierto que pertenece a Argelia pero la frontera del núcleo tengo un vídeo en el que de hecho cuento que yo estoy yo estoy dentro de un desierto que pertenece a Argelia y hay una bueno lo que decía en el vídeo yo le digo al guía bueno supongo que aquí porque para entrar en Marruecos hay cartelería y yo le dije al tío porque Argelia está un poco más abajo le digo bueno para entrar aquí una línea y un cartel en plan donde está la frontera y se empiezan a descojonar en mi cara y le digo pero que pasa y me dice la frontera con Argelia y me dice son 40 kilómetros de frontera natural con minas subterráneas y un cordón militar a cada extremo en la zona en la que estaba yo y me dice tú sabías que yo le conté que era periodista y me dijo sabías que el año pasado vino un periodista aquí con una mochila le dijeron que él abriera él no entendía el idioma y le pegaron un tiro y lo mataron lo mataron no lo quería matar pero lo mataron y me lo contó tal cual pero cosas del estilo de que yo estaba durmiendo en Argelia y me dice veo un escorpión pequeño dorado yo tenía miedo tío yo tenía miedo y le digo perdona es que esto tal me puede matar el guía no hacía nada y me dice sí claro y digo yo y no lo vamos a tal y me dice ah sí tienes una pala en la tienda y digo yo pero si me pica me dice es que te pique sea más peligroso no morirías igual porque el hospital más cercano está a 150 kilómetros y te lo dice así tío sabes son gente que es otra cosa tío claro pero eso es África claro es que precisamente eso es África entonces claro África es otro rollo porque el concepto de la vida y de la muerte es diferente entonces es claro mola vivir eso y decir ostras por lo que te he dicho antes en el momento que dijeran mira vamos para allá y demás pero claro tú antes sí que algún vídeo visto tuyo que te alucina habiendo la brecha esta y todas las canarias que tienen que sigan creyendo en su dios y que dios está guay y que tal yo lo que digo es que sus dioses o están ciegos o están locos porque son gente desde que nace catástrofes naturales o climas extremos una de dos fauna que te mata en cuanto toca como quien se va a la jungla australia enfermedades venéreas guerras internas igual el pueblo de al lado en África centro te hablo no arriba en África centro igual el pueblo de al lado está separado de ti por 100 kilómetros por 50 kilómetros pero como hay una frontera natural habláis un idioma distinto porque estáis en contacto una vez cada dos años e igual lo tomó una milicia de niños de 15 años con trayetas robadas de las minas de Sierra Leone es que están locos tío pero aún así tienen más bondad dentro que nosotros son menos pícaros son transparentes creen en dios pero creen de verdad que hay algo o sea no sé tío me transmiten buena son humanos son mucho más humanos que nosotros a nosotros nos corrompimos desde hace mucho tiempo para bien o para mal pero nos corrompió nos cambió sí ¿por qué? ¿por qué piensas que nos corrompimos? ¿Europa o Occidente o cómo? Occidente bueno el hemisferio norte es que es estadístico el hemisferio norte del planeta porque te vas a Sudamérica y también son gente mira nosotros llevamos el cristianismo a Sudamérica sin embargo allí lo viven mucho más que nosotros sí mucho más que en Europa pero mucho más o sea que tú te vas a México y te flipas con una iglesia y en la India en la India flipas hombre claro bueno aquí el 90% de la gente es de Pakistán de Bangladesh de India sí sí son puritanos ¿sabes? de la India ves no no me refiero a que la India en la zona del sur de Kerara yo fui a una misa y dije ¿esto qué es? rollo gospel rollo rollo gospel pero hindúes cantando aleluya y yo dije a las 12 de la noche que digo ¿esto qué es? digo yo flipando o sea pero alucinando en colores con unas iglesias que tienen fachadas con yo que sé un evangelio yo que sé Jesús llegando en una barca no sé dónde la fachada entera es eso Jesús tamaño 10 metros en una barca diciendo alucinante o sea alucinante pero claro lo que dices tú y fíjate es curioso que se haya corrompido aquí cuando el Vaticano está en Italia que es ahí un poco ¿no? el epicentro la capital la tenemos nosotros claro sí la capital la iglesia la iglesia es otro claro es que el Vaticano es otra historia aquí a ver es que yo también creo que hay una distinción enorme entre religión e iglesia o sea la iglesia es literalmente una empresa privada que representa la religión no quiere decir que los errores de una ojo yo no soy creyente yo soy agnóstico de raíz pero creo que no se puede equiparar una cosa a la otra es que no se puede claro es que hace bien muy bien en diferenciar eso porque claro no es lo mismo la religión que la creencia porque sí que es verdad que la gente tiene que creer en algo bueno yo también soy agnóstico yo creo que hay algo pero no es Dios puede ser algo porque pero también es curioso que cuando te pasa algo jodido te acuerdas de Dios o dices ostras o perdón o sea le pides a algo a alguien de tú ostras a ver si solucionamos esto y demás son ateos hasta que se cae el avión claro efectivamente ese sería un buen chiste de son ateos hasta que hasta que está cayendo en picado y le rezas hasta no sabes a qué rezarle ya claro claro o sea eso es eso es mucha tela claro pero es curioso todo eso y entonces yo te quiero preguntar un poco el tema de repente a ver me ha parecido muy curioso que empezaras a hacer prácticas así gratis escribiendo y luego de repente medios y tal y a empezar a trabajar con artistas o sea de la noche a la mañana no hombre no yo empecé trabajando con artistas pequeños pero esos artistas pequeños igual musicales siempre musicales ¿vale? siempre musicales empecé a trabajar mira yo el primer esto es increíble además el primer contacto que hice en la en la industria fue un día me llega una invitación por la mañana no le vas a conocer pero bueno hay un grupo de gente que está muy pegada ahora mismo en la música urbana y tal que son Space Samu son de la OSA y si es gente que hace que una canción de ellos la escuchaste en la radio seguro que es la placita y alguien viendo esto igual a alguno le conoce pues resulta que un día me invitan a una fiesta porque yo trabajaba en un medio de música urbana de medicine y me y me dicen y conozco a Uyigara Uyigara es un rapero de Tenerife y me dice el tío oye eres muy manjo tal no sé qué bueno nos damos el Instagram llego a casa que estaba con mi novia y le digo oye y si le escribo para grabar lo que estoy haciendo contigo mi primera entrevista tal yo o sea siendo yo el medio y no una empresa me dice mi novia escríbele le escribo y el tío que de verdad es famoso es que es muy famoso y me dice el tío venga sí vente a Tenerife cuando quieras y yo esa misma semana no a las dos semanas cojo un avión me voy a un apartamento allí con mi novia y nada el tío lo curas y gracias al trabajo que hice con él lo publiqué en redes sociales y gracias a eso conocía más artistas gente de las islas conocía a Spinelli que es una productora bastante tocha que estará aquí conocía a ICS que me invitó a Camerino una vez con una entrada de mi tan great y poco a poco fui entrando y ahora tengo pues lo que hay en mis reels de Instagram colaboraciones con toda esa peña que guay a mí me encanta mucho la música urbana y sobre todo el rap porque a mí los raperos me encantan yo como copywriter es un poco eso para mí los raperos son copywriters brutales porque hacen unas letras y te venden su tú eres de la época de violadores del verso de Nats de Kaysio claro Nats Kaysio violadores claro SFDK es el rabai y tal claro claro mucho muchacho yo empecé escuchando raperos con mucho muchacho 7 notas 7 colores y 7 notas 7 colores justo claro claro todo eso pero bueno pero que ahora sigo también el rap y demás y ahora hay grupos también súper guapos no estoy tan puesto pero me mola lo lo puedes quedar más tu época que la mía yo ahora te digo que trabajo con artistas pero claro ahora hay tanta gente famosa hay tanta exposición pública que con 10 artistas de los que conozco yo hago un palmo de lo que es Kaysio sabes no es otro antes por ejemplo Elvis Presley tenía la mitad de dinero que tiene ahora yo que sé Zetangal España pero le conocí a todo el mundo porque había dos o tres como él pero sabes lo que pasa que mira vamos a esto me mola ahora es otro rollo es otra liga y es es viral a mí ojalá me escuche y lo invito a mí Quevedo me parece una puta mierda o sea la de esa de quédate que quédate o sea eso que es o sea bizarra bizarra las mezclas que hace me parecen brutales pero luego ya es ahí con caja y demás y aparece el Quevedo y escuchas eso sin caja y sin efectos y demás y la letra no es nada y de repente número número uno durante un mes en Spotify a nivel mundial o sea no en España ni en su pueblo en Tenerife a nivel mundial entonces dices tú what the fuck o sea que coño es esto es amigo de Uyigara con el que me fui a Tenerife y todo eso te invito Quevedo al canal cuando quieras y te meto cera yo no sé no sé en qué no sé en qué momento dimos esto por normal pero mira sabes que creo también cada vez que es un espíritu muy de vanguardia cada vez que sale algo nuevo siempre hay un pureta que le parece una mierda o sea a los que vivieron el rock por ejemplo yo me acuerdo que a Bon Jovi o sea no me acuerdo me refiero yo sé que a Bon Jovi le llamaban como el era como el Ken como el guaperas del rock pero no repitaba el rock estaba The Doors estaba no sé qué gente tocha pues con el rap pasa lo mismo dices es que yo cuando en mi época violadores hacían unas letras y ahora con la música al final siempre yo incluso yo le percibo como un matado a Quevedo pero sé que se convertirá en mainstream en moda y acabará siendo un género no ves ahí no estoy de acuerdo porque a ver una cosa yo cuando digo que me parece una puta mía la canción con todo el respeto porque no me gusta musicalmente y demás y yo no soy un pureta de la música me gusta un montón interesarme y ver porque ha funcionado en el momento que ha funcionado porque crea buen rollo he leído artículos y pues crea muy buen rollo da mucho este a la gente joven en ese momento le ha causado ese furor y ha hecho que sea viral y se ha hecho famoso y genial si yo soy el primero que me encanta decir que Melendi tiene una mierda de voz pero ha llegado ahí o lee sus huevos o sea o Orozco o yo que sé que no tienen voz no tienen voz ninguna pero ahí están tops y vendiendo y tal entonces yo esa gente tiene mucho mérito y Quevedo tiene mucho mérito pero son efímeros porque ahora vivimos en una sociedad líquida ¿no? que es todo boom todo es ahora sí y mañana no y Quevedo dentro de un mes igual ni te acuerdas de la canción pero hay gente que aún se sabe la canción de Alejandro Sanz y tiene 25 años o te sabes una canción de Jenny Joplin que tiene 60 y flipas escuchando Jenny Joplin que es y no es porque sabes que el rock no es que antes eran otro tipo de canciones y se te quedan más Billoncelo decía hace el tiempo decía que ahora era flipante hacías una canción y a la semana ya no existía porque eran de pero antes había mejores letras es mi opinión vale yo mira yo tengo es que soy muy radical o sea yo soy muy radical luego en un año me arrepentiré esto no no me representará en un año lo que voy a decir tal y me sentiré incómodo viéndolo yo creo que la música en este país se fue a tomar por culo con Operación Triunfo en el momento en el que se entremezcló la música con ser figura pública en ese mismo momento creo que la gente empezó a hacer música no por el arte sino por el show business me explico ya la gente o sea se asoció a hacer música a ser figura pública cuando en realidad a la gente que produjo las canciones más importantes del mundo igual ni la conoces a los managers no los conoces ahora no sé tío es otra es otra cosa yo por ejemplo hay gente en la modernidad Bruno Mars Coldplay One Republic gente que no hace canciones hace himnos himnos Rihanna Drake y pasen 10 años si te acuerdas Ed Sheeran por ejemplo pero lo que dices tú yo lo respeto como bueno yo respeto a todo el mundo no creo que hablo yo también o sea que a mí te he dicho ole que vedo por hacer eso pero no me gusta bueno es mi opinión claro una cosa es que yo diga que le respeto como empresario porque es un empresario de la audiencia su producto es la gente y otra cosa es que yo empatice con lo que hace o que siquiera lo considera a ver es música pero no sé nada que ver lo que tienes es que tienes razón es que hay épocas y épocas claro pero a ver está claro que ahora lo que has dicho tú antes del periodismo tú antes con el periodismo la cinta la unidad móvil no sé que ahora con un móvil llegas a cualquier momento en cualquier instante entonces se hace mucho más global porque todo el mundo tiene acceso a todo en ese mismo instante y de repente cuadra y cuadra a mí por ejemplo Z Tangana dije esto tal pero empecé a escuchar y le dije joder este tío hace letras muy guapas este tío realmente ¿el qué? a mí me gusta claro pero yo no lo escuchaba y lees un poco de Z Tangana pues ha estudiado filosofía hizo antes rap luego mezcla mezcla fusión tiene letras y joder cuando sacó su último disco de 12 canciones 11 estaban en el número 1 de Spotify esto no es casualidad y que le aceptaron colaboraciones la húngara Andrés Calamaro Jorge Drexler una locura claro por eso te digo pero que el mundo de la música mola un montón pero el mundo rap siempre me ha gustado mucho más y no es que sean puretas o no puretas sino que a mí las batallas de gallo me encantan por ejemplo me gustan un montón ¿no? ¿no te mola? no mucho bueno a ver me mola el tema de la agilidad mental de cómo empiezan ahí a hacer y tal no el plan de yo la tengo súper grande y cómeme mi micrófono o sea eso eso no tiene sentido pero cuando hacen ahí cosas guapas sí que mola pero bueno hablando de contenido mira ¿cómo te creas tú tu contenido para ti o sea te sientas un día y grabas 200 vídeos escribes todo vas por la calle y guau ¿de dónde sacas las ideas? depende a ver yo por ejemplo casi todo o sea yo grabo dos vídeos mira yo todos los días flujo de trabajo grabo dos horas edito dos horas y publico contesto feedback tal otras dos horas y grabo dos vídeos al día ¿seis horas te pegas? seis horas al día sí es lo que le dedico porque más o cinco horas porque a mí por ejemplo grabar me cuesta un montón hasta que no me siento yo puedo tener una idea del guión pero hasta que no me siento y lo materializo verbalmente no o sea igual estoy grabando llevo media hora hablando y digo ya está se me ocurrió la buena lo borro todo y lo redacto lo reformulo de otra manera y digo ahora sí ahora el gancho está al principio y esto va a tener tirón en TikTok o igual edito un vídeo estoy una hora lo exporto tal y cuando me lo paso al ordenador el color no es fiel y digo lo tengo que grabar con esta luz sin encender para que no me lo ponga amarillo y así todos los días siempre me pasa algo un día el gato me da por saco otro día el micrófono falla no sé qué y sí al final estoy una hora y media dos horas pero ¿eres muy perfeccionista? sí mucho ¿sí? perfeccionista sí claro es que eso en el mundo de internet hazlo porque al principio no le importas a nadie es así y claro y puedes hacerlo y demás y claro a fuerza de hacer 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 empiezas ahí a aprender y todo más rodado y al final tu flujo se reducirá pero porque te saldrá demasiado pero me refiero a la inspiración ¿de dónde te ven la inspiración? te vas a la calle y de repente ves ahí una movida y dices la apunto ¿o cómo? me voy a la sí me voy a la soy mucho de exterior de salir para él de hecho mi novia se enfada un montón porque igual son las 2 de la mañana y digo tengo que salir en plan necesito saber qué voy a hacer mañana si no es como que no me lo no me lo creo y sí lo suelo pensar todo después de leer por ejemplo o igual estoy viendo un podcast súper interesante y escucho una palabra clave que mi cabeza hace y digo voy a leer sobre este tema y de ahí saco cositas porque digo joder si a mí me entretuvo ¿por qué no va a entretener a otro? entonces hago un tema de alguien con conclusiones propias o igual algo que yo pienso de las drogas lo empiezo a masticar digo ¿qué ejemplo puedo poner para transmitirlo? o igual lo de África digo ¿en cuántos vídeos lo divido? tal y al final todo en la calle inspirándome o en cosas que ya tengo escritas casi siempre o en podcast de otra gente que me dice ojo este tema está bien ¿tienes ahí ¿tienes estrategia? porque a ver has estudiado comunicación tal pero has estudiado marketing estrategia de decir venga este tipo de contenido para aquí para que me lleve aquí allá a ver para mí el marketing es comunicación es como el químico es un físico de partículas es como yo voy a lo que es lo mismo yo por ejemplo todos los vídeos tienen un trasfondo y una rigurosidad del nivel de el gancho está en los primeros 4 segundos el color tiene que haber tanto un color cálido como un color frío la extensión no puede durar más de 30 segundos y si dura más tiene que haber otro gancho a los 30 segundos para retener audiencia y que el algoritmo te priorice porque si con el CPM la gente te deja de la gente deja el vídeo muy rápido el algoritmo no te prioriza no funciona bien ese vídeo hay que captar la atención de primeras luego el audio hay partes que si me separo mucho del micro le subo un montón el volumen o yo que sé e incluso en los subtítulos que son blancos loco de la cabeza las palabras importantes van en otra gama de blanco una gama de blanco que tu cerebro o sea que tú dices esto es una tontería pero tu cerebro se fija más en esa palabra si yo pongo la palabra el mundo es una mierda la palabra mierda va en el siguiente tono de blanco aunque siga viéndose homogéneo porque tu cerebro para tu cerebro va a hacer que se fije más en esa palabra y luego por ejemplo subo siempre en hora punta viernes, sábados y domingos que la gente sale nunca subo dos vídeos porque no tienen tanto tirón subo solo uno cada una vez al mes me pago una promoción mínima de dos, tres euros porque a TikTok o sea TikTok premia a los creadores que están dispuestos a gastarse dinero y dicen vale le voy a dar mucha audiencia ahora para luego quitársela y que me pague más entonces hago este truco de o sea estoy zumbado con el contenido vaya bueno no pero o sea me mola un montón que digas esto porque mira hace poco entrevisté a un experto en TikTok y me contó muchas movidas que están en el canal a Héctor Barrio Nuevo Héctor Bari que controla mucho y le pega duro y habla muchos tips habla de muchos tips y de muchos mitos y realidades pero por ejemplo esto que estás diciendo tú está guapísimo porque a mí por ejemplo como copywriter pues el tema de los secos cognitivos sí que sí que lo estudio mucho claro y porque depende de esto y lo otro y tal pero no sabía por ejemplo el tip de la gama de la gama de blanco de color que eso porque claro evidentemente si pones todo en blanco y de repente una en negrita evidentemente la ves pero esa sutileza sí que no la había no la había visto hombre como por ejemplo en los en los en los vídeos que estoy hablando distendido por ejemplo y que yo quiero que la gente tenga una percepción distendida del vídeo que se quede tal tú vas a ver que yo los hombros en vez de estar echado hacia delante yo estoy así yo estoy así y te estoy diciendo mira yo creo que el lenguaje inclusivo ahora en los vídeos que te estoy dando un mensaje tal automáticamente acerco la silla un palmo y te hablo así y miro lo máximo hago contacto visual todo el rato este tipo de inputs los manejo constantemente porque te juro que son diferenciales y has estudiado todo eso o te sale ahí de anda que no me jodieron en la carrera el que anda que no me jodieron en la carrera con sesgos cognitivos o los de comunicación los cinco sentidos oye pues eso es súper interesante porque yo era de la idea de que los periodistas no saben vender saben comunicar pero no saben vender pues es que yo creo que es lo mismo tío a ver depende que sea para ti vender que es para ti vender porque para mí vender es hacer que algo que de habitual no funciona coger una página de un libro metértela por los ojos que llega un punto que hasta quieras comprarte tú ese libro o que me escribas oye Izan por favor haces asesorías privadas sobre emprendimiento en el arte eso es vender sabes ahí metió ahí bien la cuña bien Izan bien no no pero mola porque vender no sé artículos sí el libro un escritor por ejemplo escribe muy bien pero no te sabe vender el libro necesita alguien que le venda el libro cierto entonces ahí y ahí escritor periodista es una línea muy fina y entonces lo ve ahí entonces un periodista yo que sé Arturo Pérez Reverte puede escribir de puta madre todos los libros que ha escrito todos los artículos pero a lo mejor no te sabe vender a la triste no 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 aparte que Arturo se la suda bueno eso es otro eso es otra eso es otra cosa pero entiéndeme entiéndeme el símil de un periodista Stephen King hace un libro cada semana porque tal y luego no sabe vender sus libros me pienso igual dices no Stephen King lo escribe él lo vende él y se lo gasta él hace marketing digital claro es la por eso yo que sé los libros tiene una editorial detrás por eso la música tiene una distribuidora Spotify o quien te meta los temas o por eso los artistas tienen manager o por eso me entiendes pero no sé yo creo que mira creo que el que sabe de arte como el que sabe pintar no va a saber de vender pero creo que el que se dedica a la comunicación intrínsecamente va a haber aprendido a vender aunque sea un poquito un poquito el periodista aunque sea un poquito sabe como joder a mí a ti bueno no sé qué tipo de copywriting no sé cómo lo enfocas pero yo en la carrera me enseñaron a condensar la información en un titular y a decirme mira la gente no lee más del subtítulo hoy el mundo funciona por titulares entonces tú mételo todo aquí y si puedes meter algo en el titular que es mentira o que es ambiguo para que la gente luego tenga que ir a entender la imprecisión hazlo pero eso pero eso hoy en día es hoy en día es clickbait y eso no me gusta en copywriting efectivamente aprendemos eso que lo máximo el 80% por ejemplo de un email es el asunto el 80% puedes hacer un email de oro puro pero como no enganche el asunto no lo leen no lo abren entonces en el titular y el subtitular ahí está todo y luego está pues el tema como se dice que todo res vale como un tobogán ¿vale? para que te haga no parar de leer ¿no? tú a lo mejor pruebas ahí y dices ostras esto es súper interesante pero lee esta en línea y ahora lee esta otra y sigues leyendo pero deja de leer ya y lo vas leyendo tú me cago en la leche estoy leyendo todo ¿vale? pero eso son técnicas y demás que se usan y te enganchan porque se cree mucho que la gente no lee emails o no lee textos todo el vídeo y tal la gente lee un montón lo que le interesa sí lo que le interesa efectivamente tú si te compras las nuevas zapatillas de no sé qué no sé cuántos porque te ha flipado el vídeo si te ha flipado el vídeo pero quieres saber de qué está hecha cómo si es pronador supinador si resistencia material y lo lees entonces es ahí la diferencia que no la gente ya no lee no la gente solo ve vídeos no la gente no solo ve vídeos y tal entonces es una cosa que está ahí tengo una pregunta que esa sí que me la tengo guardada y me acaba de ir a la cabeza que te estoy viendo el tatuaje el juego no me controla porque Alea no me Alea son los dados Alea es la palabra que se utilizaba en el imperio para referirse a la suerte pero no a la suerte positiva no a la suerte eso sería fortuna sería la palabra fortuna sino a la suerte del azar entonces Alea no me regí del azar el azar no me rige vale o sea que claro o sea que no crees en el azar crees en la en la constancia en el esfuerzo y en el trabajo no 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 creo en el destino todo esto viene por creo en el destino no es un un culto al trabajo es que creo en el destino literal vale 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 no no que me moló eso verlo ahí que también digo ostras esto tiene porque me molan mucho los tatuajes en general vale pero que signifiquen algo y estoy seguro que tú tienes los tatuajes y significan algo no es no es que lo vi en una tienda guapísima y dije voy a hacer esto no hombre pues como que aquí mira como que aquí tengo la Hércules y el por el trabajo de los destrabajos de Hércules vale aquí tengo aquí tengo la la victoria de Samotracia tengo a la Oconte que murió por decir la verdad fue el que avisó de que los troyanos estaban en el caballo vale tengo la Atenea Niké que no sé si la ves sí 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 que está en el octubre mi familia es de Francia y luego en la espalda de la Lea no me regí pero por el es por una cuestión de bueno es que me obligaría a enrollarme pero es por reduccionismo absurdo del destino vaya bueno pero me mola esto porque a ver yo quiero también un poco con esta entrevista ver porque hace tiempo hace un año y pico también he entrevistado a un chaval que se llama Bill Tenias que tiene 18 años y lo tenía tan claro el cabrón así de claro tenía tan claro que digo que de un poco de ejemplo a la gente a la juventud y demás y tal de que joder hay cosas que si las tienes clarísimas va por ellas y como dices tú que yo te he visto algún vídeo de que a lo mejor eres la gente te ve prepotente o te ve chulo o te ve tal y dices bueno y si yo creo en esto si yo creo en esto me la suda a mi me la suda mientras seas amable y sincero con tu círculo cercano a mi lo que diga el resto de la gente me importa una puta mierda claro pero a nivel y aparte que soberbio que soberbio gesticular así como hablo o levantar mucho la barbilla como si tuviera un exceso de testosterona no yo lo que pasa es que soy soy brusco hablando pero soberbio porque yo digo o sea siempre hablo desde yo creo que yo pienso que a mi no me gusta tal no sé no me considero ni pero tú no crees tú no crees que nos educan en tapar eso esa actitud claro que sí sobre todo en España porque España es un país de funcionarios de gente que aumenta de funcionario y el que se va a otro sitio es un insolidario tal pero tú te vas a estar mira aquí en Londres la gente cree que cree que lo puede ser todo o sea en Londres en Londres se vive el sueño londinense o sea el sueño el sueño inglés o sea que aquí la gente mira yo tengo la teoría tú alguien de mi edad de la tuya no sé eres otra generación tú alguien de mi edad en España le dices mira viniendo cuatro horas a la semana a este sitio te damos mil euros y se lo dices a alguien de Londres y esa persona de Londres va todos los días de la semana para levantarse treinta mil se lo das al de España y va esas cuatro horas con tal de mira oye así tengo tal vivo cómodo sabes y es como en España hay mucha envidia mucho mirar lo que hace el de al lado si le va mira al principio cuando no es nadie no le apoyas cuando empieza a crecer ah sí y han estudiado conmigo es colega mío tal y es como antes solamente me escribías para emborracharme sabes y no sé tío no muy mala vibra en general gallín sí estás ahí desencantado de España estoy desencantado de la gente de España España es un país perfecto la calidad de vida me parece yo estuve en bastantes no muchos no tantos como tú pero joder yo estuve en estuve en Holanda estuve en Noruega estuve en África estuve en mil sitios y como en España no se vive en ningún sitio eso lo dice eso lo dice mi hermano que se ha recorrido también medio mundo dice que la calidad de vida en España es otro nivel claro y la gente dice no es que si en España además hubiera trabajo y hubiera dinero y empresas ya pues sería California y dejaría de ser España o sea España está bien como está sabes yo no sé me gusta como país pero allí la gente tío al menos en mi opinión o en igual es porque Asturias es un sitio muy pequeño pero mucho criticón mucho tirar por tierra los sueños de otra persona mucho mucha cultura de cuñado de reírte ah mira esta hace vídeos tal y te lo dice con un cubate en la mano y un piti y no sé no sé nada que ver bueno igual luego con los años ves esta entrevista y dirás madre mía igual me equivoqué y demás pero nunca se sabe yo lo que sí que creo que es fundamental en toda persona y demás es viajar porque viajar abre tu perspectiva de muchas cosas aunque luego no sé qué filósofo o algo decía que después de haber viajado por todo el mundo no había nada más parecido a un humano que otro humano o sea en todo el mundo pero es así y entonces ahí se abre un poco tu mente y ves otras cosas porque la verdad que nos encerramos aquí y hay gente que no sale de Asturias o de Albacete o de lo que sea y digo esto es la leche y a lo mejor te vas a otro sitio y dices madre mía esto que es sabes pero bueno me encanta porque me estás haciendo hablar un montón o sea yo soy de los que no no tío el entrevista el entrevista eres tú entonces bueno TikTok los tics que me has dado son súper guapos y ¿por qué decidiste por TikTok? ¿porque la vista hay potencial? ¿porque te mola el formato? ¿por qué? pues lo que mira yo vi el nacimiento de Instagram y dije esto es una chorrada tal no me meto y de repente es la plataforma más utilizada del mundo muy por encima de Facebook a nivel ratio de horas en la aplicación pensé lo mismo de Musical.ly de Vine de micos que salieron y dije tonterías modernas tal y ya mira cuando tenía el proyecto dije este no se me pasa o sea aquí no voy a pecar de conservador aquí voy con todo y por eso TikTok y de momento los números en la red social TikTok supera usuarios a Instagram hace nada y la gente y ahora Gas ¿cómo? Gas la nueva red social Gas supera TikTok ¿ya? ¿cuál es Gas? no sé qué es eso te lo juro es que yo no consumo mucho TikTok no, no, no yo no lo he visto en TikTok Gas es una nueva red social para jóvenes de tu edad que solo fomenta los comentarios y actitudes positivas solo puedes hablar bien de la gente que ves no dejan entonces de repente salió hace un mes y pico y a ritmo de 30.000 40.000 usuarios a la hora en todo el mundo un boom boom y ha superado ha superado TikTok en usuarios pues no habrá llegado todavía a Londres yo no lo sé lo voy a mirar te lo juro que tengo el ordenador aquí en cuanto pueda que lo voy a mirar luego lo miras me la abro abro ya está yo no sé si ha llegado a móviles y tal pero está ahí pero no sé es como la de Be Real Be Real empezó a tomar en Francia y demás no sé hasta qué punto va a ser positiva y esta es curioso que tenga más seguidores en TikTok ya la de Gas porque solo y que solo fomente aspectos positivos porque eso en el fondo es un rollo o sea en el final es un rollo de decir Izan como me molan tus tatuajes ah sí Rodi y tu camiseta me encanta y dices tú venga va hay que meter un poco de caña no sé un poco ahí si no al final llega un momento que dices sí bueno ya nos hemos dicho que guapos somos todos pero claro también ahí yo creo que hay un trasfondo de mentalidad que últimamente yo creo que los jóvenes de hoy en día tenéis tolerancia a la frustración poca ya es verdad pero porque nunca quiero decir lo tuvimos todos siempre somos gente con un estándar de paz mental quiero decir nacimos con eso nacimos así mira así nacimos con ello entonces ¿qué pasa? esto es como lo de si haces siempre favores el día que lo dejes de hacerlo el hijo puta eres tú ¿por qué? porque te hace mal o no lo que pasa es que mal acostumbraste a la persona pues esto es igual ¿cómo no va a ser? vamos pero si es que de hecho somos la generación más infeliz del mundo pese a lo que pueda parecer y no lo digo yo es que el 65% de la asistencia a atención primaria en hospitales por el verano es por ansiedad y son todo gente de entre 15 y 26 años o por ahí porque la gente o sea es gente deprimida bueno índices de violencia es absurdo es absurdo pero por tener claro pero porque veo yo que lo que dicen que ahora el nivel de frustración y luego la cultura del esfuerzo ha desaparecido y pasa mucho en los jóvenes que ahora se creen que acabas una carrera y bueno ¿dónde está mi trabajo? claro ¿dónde están mis 4.000? claro dices oye mis 5.000 pagos para comprarme mi casa de 120 metros dicen ¿sabes? ¿sabes a buscarla? ¿hay que buscarla? ah bueno no entonces hay un problema que gracias a Dios hablando aquí del tema hay gente como tú hay gente hay muchos jóvenes que hacen cosas muy guapas pero en líneas generales la cosa falla un poco a nivel hablo a nivel de España porque es lo que conozco pero no sé no tengo ahí estoy de acuerdo pero bueno a ver si no estás de acuerdo en algo conmigo y me dices pues no Rodri y así te meto ahí caña pero claro como te saco ahí de esa edad entonces proyectos venga momento que ya llevamos un huevo hablando momento spam de decir proyectos que tengas en mente que digas ostras quiero hacer esto nuevo voy a grabar lo otro no sé vale pues lo tengo clarísimo mira yo dentro de que es hoy día 10 de noviembre yo dentro de 15 días me voy a España para estar ahí las navidades estar antes de Dinamarca y voy a empezar con Twitch y con Youtube y ya está voy a optimizar mi flujo de trabajo en el sentido de que grabo un directo entero de ahí saco los recortes de 10 minutos para Youtube más interesantes y de esos vídeos de Youtube saco los verticales cortitos más para TikTok y así y ya está empezar a hacer vídeos en directo en TikTok también que hice uno el otro día con 2.000 personas funcionó genial y hacer eso pero con cierta regularidad o sea no quiero que se me conozca solo por ¿sabes? por estar aquí con esto ¿qué tal? no sé qué no quiero también joder como tú se acerca ¿no? y tener un formato extendido poder hacer justicia a los temas que toco ¿sabes? vale o sea que me vas a básicamente vas a ser mi competencia ¿no? puede ser tu competencia además competencia directa vaya me cago en la leche porque esa es mi idea también yo también quiero hacer eso un poco porque quiero darle más caña al canal y demás y quiero hacer cositas por lo que has dicho tú eso es vamos a ser competentes pues venga va se te daría genial hacer directos Rodrigo ¿el qué? se te daría genial hacer directos se te daría muy bien sí pero ¿de dónde? en Twitch en tal no sé luego o por ejemplo hacer vídeos pero a cámara abierta en plan de decir bueno ¿qué tal chicos? tal y sin editar ¿me entiendes? y subirlos tal cual pero hacer mínimo un vídeo al día y luego ¿cómo promocionar el vídeo con recortes para TikTok? no hay manera más eficiente bueno pues mira esto le sirve para la audiencia para saber que si tiene pensado ahí una estrategia que se hagan competidores que cuando hay mucha gente eso mola porque todo se retroalimenta y demás así que nada pues bueno lo tienes clarísimo yo creo que ya nos vamos a despedir aunque tú luego yo si quieres seguimos hablando un rato y Izan un placer tío haberte conocido y te voy a seguir mucho por TikTok y cuando quieras hablamos y lo que tú quieras el placer es mío y nada entrevista muy guay preguntas muy bien escogidas él se lo cuenta además como presentador vale 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 pero porque sean muchas tonterías ¿sabes? sean muchas tonterías pero como me dijo un profesor periodista se nace no se hace ¿qué es este periodista? pues nada oye muchas gracias así que nada nos vemos próximamente y ahora seguimos vale un besito a todos chao abrazo un besito a todos